Nuestro México del futuro es, para mí, un mundo sin violencia y con más oportunidades para los chavos como yo, ya que no hay suficientes carreras en las que nos podamos apoyar para el estudio, para seguir organizando y tener un trabajo digno que nos pueda ayudar a sustentar a una familia.